En la infinitud del mundo en que estoy, todo es perfecto, aquí y ahora, en la calma de este hermoso lugar, conectándome con la naturaleza, naturaleza infinita, naturaleza con vida, con poder, llegando hasta lo más profundo de mi ser, conectándome con quien en realidad soy, silencio, y solo conexión con el javis y el sonido de la brisa que rosa mejoría, mi propio silencio interior, un lugar mágico, un viaje dentro de mi corazón. Esto es aquí y ahora, simplemente respirando, acta en el magrimante, en el viaje al infinito de tu corazón. Gracias.